¿Verdad que se veis bien? ¿Qué te he hecho? ¿Verdad? ¡Ay, du! Yo quiero estar frío como un fúgel, frío como un fúgel Y tú es el sombra que ropa, ¡como mi gana! ¡Lopparé blot! Yo quiero estar frío como un fúgel, frío como un fúgel Y tú es el sombra que ropa, ¡como mi gana! ¡Lopparé blot! ¿Vamos en el centro? ¡Papá! ¡Suscríbete! Noll Hur mycket var det då, fyra duna? Jag vet som inte De bara klickade, tog ut lite duden Vad är det här som har datt 1800? Hostellet Jo, jag är redor ¡Hasta la la! ¡Babia mi hijo de la! ¡Hasta la la! ¿Vale a lo troco? ¡Fúngo! ¡Hasta la la tigre. ¡Hasta la la tigre. ¡Hasta la tigre. ¿Dónde du vas a tomar el? ¿Para qué? ¡Hasta la tigre! ¡Hasta la tigre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué lejanos de en vez más? Poco a grabar. Jävligtarp. El que lejos. ¿Clieras de en vez más? ¿Pobre? Me está entre en vez de unos años por la tarde. ¿Cómo se su? ¿En vez de ponce bien? ¿Tú? ¡Vadla a 27 euros. ¿M Valentínas, si? ¿He hablado con skete? ¿Sí? ¿Kentas, de...? ¿Y tú... así es el sur yo fue de que era el estube que... cae un minuto... para subir una serie de que se quedó creo que ha algún choc en el paname es lo que hay que hopas me siento muy fuerte tienes que ver como un diabó F.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ¡Has hecho! ¡Has hecho una milion de países! ¡Ella van! ¡Has hecho! ¡Kocha! ¡Hur� ¿cómo lo haces? ¡Ay! ¡Svenson flagras! ¡Jo, fan! ¡Y kusas hermano! ¡Y kusas hermano! ¡Muy bien! ¡Has hecho hermano! No, 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 no. No, 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 no.